Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Bueno, pondremos en escena nuestras danzas de todo el país. Hemos realizado investigaciones desde hace 51 años y qué lindo celebrar este aniversario con la Casa de la Cultura. Bueno, están invitados todas las personas que han formado parte de nuestro ballet, todos nuestros seguidores y un gusto especial porque va a estar acompañándonos el señor Ministro de Cultura con nuestro presidente de la Casa de la Cultura. Pondremos en escena cuadros como Los Danzantes de Pujilí, El Enamoramiento de la Chola y el Cholo en Cuenca, La Danza de la Virgen de las Nieves del Chota. Hemos tomado en arte popular la Feria en Otavalo. Vamos a presentar el matrimonio en Salazaca, en Domingo de Ramos. Presentaremos el entierro del guagua en Saraguro. Del oriente, en idioma shuara, presentaremos una danza que es la danza del vuelto a la vida. Cuando un miembro de la comunidad shuara muere, es mordido por una culebra, acuden donde el brujo para que lo saque el mal. Y traeremos danzas de la costa ecuatoriana, como es la cosecha del arroz en Saruma, entre otras. Tengo el gusto de haber tejido redes y tengo bailarines y músicos que están sus padres y sus hijos en el escenario. Es un grato gusto para mí verdaderamente haber creado bailarines desde muy pequeños y luego que ahora ya son personas adultas y siguen bailando conmigo. El ballet nace en Ambato, gracias a la iniciativa de mi madre, Inés Verde Soto Salgado, hermana de un expresidente de la Casa de la Cultura, el doctor Luis Verde Soto Salgado. Y cuando yo era pequeña, pues, le acompañaba a mi madre, que era coreógrafa, a realizar sus investigaciones. Y ella me inculcó, nace el ballet en Ambato cuando yo estaba en la adolescencia, ya nace con mi nombre, con los hijos de los socios del Club Tungurahua y las estudiantes del Colegio La Inmaculada y el Pensionado Mery. Primero empecé mis primeros pasos acá en el Centro Ecuatoriano Norteamericano, con Teresa Fierro. Luego estuve aquí en la Casa de la Cultura con Jenny Josepian y cuando me gradué de bachiller fui a estudiar en el Palacio de Bellas Artes. Quiero invitar a todos y todas, especialmente a los jóvenes, a las personas de la tercera edad, a todo el público que venga a la Casa de la Cultura. Este es el rincón de los encuentros, es donde nace la cultura y por eso Virginia Rosero, en sus 51 años, quiere celebrar como ustedes. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es ¡Gracias!